Hubo mucho movimiento en los pesos pesados esta semana, ya que el campeón de la división Tyson Fury estaba en pláticas con Anthony Joshua para llevar a cabo un combate. Este último viene de dos derrotas consecutivas ante Oleksandr Usyk. La última se llevó a cabo el mes pasado. Por su parte, Tyson Fury retuvo el título del peso pesado del CMB con un knockout técnico en el sexto asalto sobre Dylan White en abril. Dijo en Instagram que pelearía contra el contendiente marginal de Manuel Char si Joshua no firmaba antes de la fecha límite. Por su parte, Hearn dijo la semana pasada que creía que Fury estaba interesado en una pelea con Char. Semanas atrás, tanto Tyson como Joshua habían llegado a un acuerdo en cuanto a las bolsas, el 60% para Fury, mientras que el 40% para Joshua. Pero quedaron varios pendientes sobre la mesa que significaban más ingresos. En el tema del pago por evento, ya que Tyson Fury estaba con ESPN en Estados Unidos y BTS 4 en el Reino Unido, mientras que Joshua con The Sun. Sin acuerdo firmado para la pelea y como límite el lunes 26 de septiembre para firmar el contrato, el día se llegó y Tyson Fury dio su postura y le puso un ultimátum a Joshua sobre el contrato que debió firmar para llevar a cabo la pelea. Hoy es D-Day, chicos. ¡Fuckin D-Day! ¿You're going to sign the contract, you big pussy? ¿Or are you not going to sign it? When Wilder sent me the contract for Wilder 1, I signed it within 24 hours because I wanted to smash his face in. You've had the contract 10 days now, bitch. Still ain't signed it. If he's not done by 5 o'clock today, DK's moving on. He fancied himself as a bit of a J-Hussy, but really, he's just a big bodybuilding pussy. ¡Dieto! Minutos más tarde, el boxeador alemán, Char, contestó el mensaje de Fury. That Anthony Pussy War will not sign the paper tomorrow. Take my challenge, I'm ready for you. Tyson Fury continuó respondiendo en sus redes sociales y lanzando su ultimátum a Joshua. So guys, bodybuilder, today's a drop-dead day. Get your lawyers, get your managers, and get everybody who thinks for you to sign that contract. I'm not extending till tomorrow. I'm not extending till Wednesday, Thursday, Friday, a week on Tuesday. Today is a drop-dead date. And if it ain't signed, I ain't going till tomorrow. To tell Frank Warren on the phone, I am not going till tomorrow. Sign it, bitch, sign it. Or else tomorrow is another day, and it's off the table. You big shithouse. Char también se sumó al ultimátum de Tyson Fury. To fight the best WBC heavyweight champion Tyson Fury. Sign the paper. If not, go out and let Wilsman fight. Tyson Fury, come on, let's get it. Después de varias horas y antes de terminar el día, Fury dio como finalizada la propuesta del combate con Joshua. Well, guys, it's official. D-Day has come and gone. It's gone past five o'clock Monday. No contract has been signed. It's officially over for Joshua. He is now out in the cold with the Wolfpack. Forget about it. Idiot. Coward. Shithouse. Bodybuilder. Always knew it. Always knew you didn't have the minerals to fight the Gypsy King. Regardless of what the fuck you say now, I don't really care. Good luck with your career and your life. End of. Peace out. Al final, la pelea contra Joshua se cayó, algo que generó bastante polémica de no ser tan real. Ahora Tyson Fury irá contra el boxeador alemán de 37 años, Manuel Char, quien podría representar una victoria fácil mientras que espera que se recupere Uziq y sus tres cinturones. Quien dijo que necesita recuperarse de sus lesiones y que podría pelear hasta la primavera del 2023. Por su parte, el boxeador alemán envió su respuesta a Tyson Fury por aceptar la pelea con él. ¿Qué opinas sobre lo ocurrido con Tyson Fury y Anthony Joshua? Déjame tus comentarios debajo de este video.